¿Qué es la reforma de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley? La corrupción es una lacra en este momento, no solamente en España, que también, sino a nivel mundial. Y la corrupción muchas veces o fundamentalmente se produce por un concepto mal entendido de que no se pueden hacer negocios en determinados países o en determinadas situaciones o con determinadas administraciones si no es pasando por conductas ilegales o inapropiadas en algunos casos. Y esto no es verdad. Es perfectamente posible hacer negocios, es más, es mejor hacer negocios al margen de la corrupción, pero existe esta percepción. Y el compliance precisamente sirve para crear esta conciencia en las áreas de negocio de la empresa de que es posible hacer negocio de otra forma.